Hola, ¿qué tal amigos de EnShop? Mi nombre es Jorge Carvajal y ya estamos aquí muy felices porque es fin de semana, hermanas, hay que disfrutar el fin de semana, viernes, sábado, domingo, por fin tendremos que hacer algo bueno y a disfrutar, pues a ver qué agarramos por ahí el fin de semana, hermanita, a darle, pero por lo pronto, pues bueno, estamos aquí conectados en Productora 69, Jorge Carvajal y Papé Rayo, bienvenidas sean, y bueno, el día de hoy tenemos muchísimo de qué hablar, mucha información, así que quédense con nosotros y les presento a Felipe Cruz. El Filip, ¿cómo estás mi Filip? Hola mi George, qué gusto saludarte, oye, al fin, ¿no? Por fin llega el fin de semana, ya después de tanto mi George y tanto y tanto, mira, nada más, aunque tú ya te fuiste anticipado de playita y anduviste por ahí. De fin. Asoleándote, bueno, el roque, todo feliz y todo, pero mira, para los que no tuvimos la oportunidad de descansar entre semana, pues para eso está sábado, domingo, mi George, que bueno, ¿para qué queremos más? Con eso no sé suficiente para el lunes nuevamente arrancar con toda la energía del mundo, pero mientras tanto, pues a disfrutar, sea dicho, pues el viernes, mi George, el viernes, pues caramba. Exactamente. Mira, nada más, con las noticias que nos levantamos, de repente, pues no son tan, tan, tan buenas, hay que seguirnos cuidando y cuidando mucho, por favor, muchísimo, no le hagan caso por ahí a quien dice que no es cierto y que la pandemia no existe. Oigan, ¿no están viendo que ya nos van a regresar al rojo? No puede ser, no, 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 no. Pero si cuando salimos del rojo, tú también te les crees. Pues nunca. Ay, bueno. Mira, mira nada más mis lentes otra vez, mi George, mira. Si los ves. Empañados, ¿o qué? Mira. Ay, no, bueno, andas bien caliente, Filip. No puede ser. Oigan, pues bienvenidos a todos ustedes, gracias por acompañarnos como todos los días a esto que es En Shock. Recuerden, por favor, comenten aquí en el superchat. Ya saben que siempre, miren, si no podemos al momento estar leyendo los comentarios porque pasan muy rápido, despuesito cuando termine el programa, ahí nos estamos riendo, ¿sí o no, mi George? De todo lo que dicen y todo lo que escriben. De las habladas que nos echan, hermana. De tus zapatos mugrosos y todo. Pero además, también, mi George, los invitamos a que nos regalen un like, a que se suscriban también al canal. Es importante, miren, hay mucha gente que ya nos hace el favor de vernos todos los días, pero que todavía no se suscriben al canal. Por favor, háganlo, es importante. Jorjito Carvajal, Paper Rayo, Productora 69, el Filip, ya le pasó el alarido, mi George. Entonces, hay un recuerdo de pilón. Ya que estamos centrados. Por favor, suscríbanse, apóyennos. Es la manera más padre, de verdad, de verdad, de que ustedes nos apoyen con su suscripción y con ver nuestros contenidos. Así es que los invitamos a que lo hagan todos los días, porque además, mi George, pues en algún momento también en los canales de Productora 69 se va a estar poniendo contenido al fin de semana. Así es que estén muy pendientes. Pero por lo pronto, pues sean todos bienvenidos a esto que es En Shock. Aquí iniciamos. ¿Y con cuánta información, mi George? Mucha información, porque el día de hoy les voy a presentar, miren, con beso y toda la cosa, al verdadero novio de Daniel Urquiza. Nomás con eso. Nada que ver, nada que ver, ¿eh? Pícara soñadora. Bueno, en fin, ya les contaremos al ratito. Ay, George, ¿cómo crees? Bueno, tenemos muchísimo y no, no se pueden mover de aquí, porque además ya les salió otro pariente, Filip, que no sabíamos. Ya les salió. Ya nos enteramos, bueno, de muchas cosas más, hermanitas, así que no se muevan de aquí. Va a estar muy, muy bueno lo de Daniel Urquiza, lo de Angélica Rivera y todo lo demás que tenemos. Pero recuerden, recuerden que todos los donativos participan, ¿para qué? Para la computadora, Filip. Mira, ahí está. Ah, mira, bien bonita que está la computadora que vamos a ver el 31 de octubre, día de Halloween, hermanitas, recuérdenlo. Aunque me digan que no la presumamos, ¿por qué no la vamos a presumir? Pues si la tenemos nosotros y nos costó nuestro dinero. Ah, hijo de la fregada. Si no te la regalaron. No me la regalaron. Aunque me la hubieran regalado, andaría igual de presumida, así que me da lo más. Y también recuerden, hermanitas, que tenemos para absolutamente todos y nada más, con la única condición de que estén suscritos a todos los canales y usen el hashtag, me quedé en shock. Con eso ya están participando para el iPhone de 128 gigas, nueve cititito, que vamos a regalar también el 31 de octubre. Además de otros regalitos que les voy a dar este día. Porque ando muy espléndida, hermana. Héctor Urciel Márquez, gracias, hermanita. Dice, saludos, hermanas, abrazos, gracias. Osi López dice, saluditos. Y allí, mándame un fea de modos porque ando deprimida. Qué deprimida, ni qué la fregada. Órale, actives, hermana. Andes de fea de modos. Inventando, inventando para estar huevoneando. Órale, actívese. Hacer lo que le guste más en la vida. Y si quiere hombre, pues busque hombre, hermanita. Pero no se deprima. Huevos de King Kong dice, ricota, te ves bien buena, siempre triunfante. Pareces una botella de Coca-Cola, ¿no te dice? Huevos de King Kong, tú sabes lo que es lo bueno. Dice Gustavo Sánchez, el Philly parece Lolita Ayala con su flor al lado. Uy, no, pues es que, mira, si aquí damos información, ¿qué cura? ¿Por qué no voy a salir yo con mi flor al lado? Ay, ahora no más resulta. Bueno, a veces cura y a veces pasa fregada, así que bueno. Norma Chávez dice, saluditos desde Orange, Texas. Un con salsa, hermana. Dice, feliz viernes. De hecho, Norma Chávez, hermanita, gracias. Saludos hasta allá, hasta Texas. Marisela Martínez. Ay, ¿qué será esto? ¿Tú cómo se le hará esto? Dice M4R1P05A Blue. ¿Qué será eso? Ay, ¿quién sabe qué quisiste decir, hermana? Aparte, tuve cosas muy raras, que si el combustible, que si la gasolina, que si la motobomba, que si el RAM. ¿Qué será todo eso tú? Oye. Bueno, mira. No, 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 no te está claro. Dicen que tú y yo. En Clave Morse, a lo mejor ya nos está echando. Oye, ya nos echó la malanga y tú leyendo todavía, ¿no? Yo leyendo todavía tus cosas raras. Carla Vigil, gracias. Tony. Toshiham. Mispec81. Yokomisha. También anda por aquí. Elizabeth Miranda. Karina Melk. Wendy Gómez. Karina Cimental. Luis Pérez. Carmen Merodi. Y Edgar de los Santos. Albrecias, Albrecias. Dice, muchas gracias, hermanita. Mira, yo nomás leo estos mensajitos que acaban de llegar. Ajá. Espérenme. Patricia Pulido. Me quedé en shock. Salúdame. Soy tu fan de todos. De Productora 69. Gracias, hermanita. Te mando besitos, Patricia Pulido. Este, Franco Torrelú. Hermanas, aquí viéndolas desde Monterrey como cada día. Ya di mis likes. Dice en todos lados. Abrazos. Ricardo, Ricardo. Ricardo, hermanita. Gracias. Y tú, Philip, aquí en Saludad. Oye, pero acuérdate que ya no es Ricardo, ya es Richard. Ya, acuérdate que ya. Así. Richard, Richard. Sí, dice, Oaxaca. Saludos a mi amigo Leonaín. Por favor, síguenlo. Ay, saludos a Leonaín. Hermanita, besos. Oigan, por aquí, mira, en el canal de Corjito Carvajal tenemos conectada a Flor Ruiz. Dice, qué alegría verlos. Por fin, mi primera vez en vivo. Pues, bienvenida. Y recuerda que aquí estamos todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Dice también por aquí. Gracias, Flor. Claudia Corona Báez también. Muchísimas gracias. Maribel Ramírez. Dice, ya dijeron. El chisme no like de la verdad de la relación de varios años de Cepeda con Daniel, con pruebas, testigos y todo. Órale, mira nada más. Claudia Corona. Ya, muy chismosita, ¿eh? Ahorita les vamos a enseñar otra para que no me cuadra nada. Hoy les vamos a enseñar. Rosa. Ya saben que las inventadas se dan. Leticia Polina dice, hermanas, el domingo cumplo 49. Felicíteme. Leticia Polina, gracias. Felicidades, hermanita. Feliz cumpleaños. ¿Tú a quién, Felipe? Dice también por aquí Lili Molina. Muchísimas gracias. Lili Marta, Alicia Ramírez Vázquez. Me quedé en shock. Y los queremos. Azucena Jiménez. Me quedé en shock. Edith G. Elías dice, ay, 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 ya se me fue por aquí. Celoso Santoyo también. No, Celso. Yo dije celoso. Celso Santoyo. Muchísimas gracias. Es como el Celso Piña. Dice, en paz descanse, ¿verdad? Dice, yuisita, yuisita et libertas. Productora 69. Me quedé en shock. Dice, bendecidas sean. Gracias, Grisel Martínez. Gracias, hermana. Hola, hola, Gigi. Dice Lupita también. Ve, Ordoñez. Hola, hola. Norma Medina. Dice, saluditos. Un González Arguendero. Nunca me saludan. Y yo los quiero muchísimo. Saludos. Irma Rodríguez también. Feliz viernes para todos. González, hermana. Cris del Águila López también. Gracias, Viviana Arriaga. Me quedé en shock. Dice, Gigi, te ves espectacular. Tu programa me encanta. Gracias, hermanita. Tu forma de llevar el programa. Todo de ti me encanta. Ay, 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 ay. Ay, mira. Hombre, mujer o antena. ¿Qué? ¿Cómo te dije que se llama? Viviana. Pues no sé. Oye, ¿no será Viviana la que caminaba en el mar? ¿Ilusionada? Pues a lo mejor ha de ser. En que mañana él volverá. Viviana. Ay, no, la Méndez. Dice, un saludito, como la tía Pita, por favor, para Lili Molina. ¿Qué pasó, Lili Molina? Oye, así habla la tía, ahorita que me acuerdo. Tú ya ni me acordaba de ella. Ay, no, no, no. ¿Qué pasó, Lichan? Ay, no, esa mujer, de verdad. Que sea de modos. Pero, ¿qué? No está González. ¿Quién es la tía Pita con la que fuimos a comer una vez o quién tú? No, ni la conoces, no, ni cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, ¿no? ¿Para qué la quiero? Ah, ya, yo pensé. La tía Pita es la que, la que paracaidista, y no de allá de las playas, sino de los terrenos. Por eso, pero no es aquella vez que nos invitaron a comer, ¿no? ¿A dónde? Hay que nos invitaron. Ah, no, esa es la tía Lupe. La tía Lupe, qué bien que tragaste y no supiste ni quién era. Y todavía te apeliste dobles enchiladas, Filip. A mí me dijiste, vamos. Pues dije, pues vamos. No, yo qué. No, y todavía dice, ¿me regala otras tres? Ay, no. No. Y no supo ni con quién fue. No, espérate. No, no ves que me dice la tía Lupe, este, Filip, este, ¿quieres más? Y le dije, sí, por favor, ¿una? Le dije, no, cuatro. Pues como que una. Para qué. Pues como te vio de cuerpazo, dijo, ay, no, seguramente vaya a engordar. Para qué me ofrece. Ay, se me antojaron esas enchiladitas verdes, hermanas, bien buenas, lo que está de cada tienda. Lo que sabe que de cada tienda cocina rico, eh, la tía Lupe. Sí, sí, sí. Sí, estaban buenas. Juan Ortiz, saludos desde Oaxaca. Gracias, hermanita Rosa González. Dice, hermana, aquí desde las cuatro de la mañana y yo sin dormir, desde Corea. Ay, hermana, que sea de modos que eres allá tú, Filip. Pues que a las cuatro. Mira, esa pobre ya se le va a volver a dormir el gallo y todavía sigue viendo un show. No la friegues, hermanita. Saludos hasta Corea. Rosa, Gloria, triste, anda por aquí, perruchas de mi corazón. Dice Isabel Jolicor. Dice, Filip, ¿te vi en la foto de Instagram delgado? Ay, pues no sé qué foto verías porque tiene un pantalonón. Oye, creo que ha de haber sido la de mi bautizo, yo creo. Yo creo. Antes de nacer, yo creo. Yvonne Sánchez, Regina Frausto, también Daniel Ricardo, Azu Cova, Eida GG, Mariana Gutiérrez Galván, Recabrón y Luz y Luz. Saludos, Recabrón y Luz y Luz. Este, Lilia Nautilus, Verónica Rosas, Yuli Oceta, Leticia Escobar, Cecil Red y Bomboncito. Andan por aquí también en Papé Rayo. Muchísimas gracias, hermanitas. Y vamos a comenzar porque tenemos mucho de qué hablar, mucho. Porque hemos descubierto un chorro de cosas. Sharon Natalia dice, hermanas, solo por el gusto de saludarlas y alabar la gracia de Gigi, el buen talento del Filip desde Perú. Sharon Natalia, hermanita, te mando besitos hasta Perú. Qué rico andar por allá. Josie López dice, no es por hombre. Tengo 15 años sin ver a mis hijos y los extraño. Regreso a México, no quiero morir. Ay, Josie, qué mala onda, hermanita. Pues ven ya, cuando puedas, ven a verlos. O que vayan ellos a verte para que ya estén juntos. Platiquen, se vean, se abracen. Imagínate 15 años, Filip. No, no es de Dios que la familia esté tan lejos. Es muchísimo tiempo. Ok, hermanitas, bueno, pues usen el hashtag, por favor. Me quedé en shock y vamos a comenzar, hermanitas. ¿Y con qué vamos a comenzar el día de hoy? Pues el día de hoy yo creo que podemos comenzar diciendo, Filip, fíjate nada más. De la Chiquis Rivera. Que ya ves que a mí casi no me gusta hablar de la Chiquis Rivera, la mera verdad, ¿no? Como que nunca le creo lo que hace, fíjate, Filip. Mira, si es cantada, no me gusta cómo canta. Si es, este, sus mensajes esos de Instagram me dan hueva. Si cuando veo algo está echando pleito, que porque, uy, su privacidad, que porque no sé qué, que porque, no así decía de lo de Lorenzo Méndez, es nuestra privacidad y no sé qué. A ver, ¿cómo vas a ser privada con tanta cosa tan tonta que haces? No puedes exigir privacidad. Pero bueno, el caso es de que ya está, ya sabemos todos que ya está levantada la demanda de divorcio contra Lorenzo Méndez, que ya se andan echando habladas. De hecho, fíjate que el día que estuve platicando con Rancés Vidente, dijo que van a tener un pleitazo muy largo, que ya veremos si se da o no se da, porque van a tener un pleitazo muy largo de estar echando habladas y sacándose trapitos. Y no lo dudo, no lo dudo que pudiera pasar. Ya se empezaron a echar habladas. Pero bueno, aquí el rollo es que presentó la demanda de divorcio, Filipe, que está por bienes separados, se casaron por bienes separados, hasta ahí está bien. Que no están exigiendo ninguno de los dos nada, nada uno para el otro de pensión y nada de nada. Cada uno se tiene que quedar con lo suyo. La chiquis Rivera está pidiendo, que ella fue la que puso la demanda, lo único que le pide a Lorenzo Méndez es que él pague todos los abogados, todo el proceso de demanda de divorcio. ¿Quién sabe si él lo acepta o no lo acepta? Tiene algunos días para contestar la demanda y decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, o poner sus condiciones, ¿no? Pero lo que me llamó mucho la atención es que ella le dice a la corte sus propiedades, sus cosas de valor que tiene y demás. Ella las tuvo que revelar. No sé, mira, no sé si las obligan a revelarlo o ella decide revelarlo. No sé. Pero el caso es de que, mira, aquí está el documento. Y entonces ella habla de una propiedad que compró en 2018. Ella, no él, no con él, ella solita, y que le costó 800 mil dólares. Pero que todavía está pagando 700, todavía debe más de 700 mil dólares. Entonces esa propiedad, pues dice ella que, pues es de ella, nomás les quiere avisar. También habla de todo lo que hay adentro, todos los muebles, todas las cosas que hay ahí adentro de la casa. Que es una casa enorme, fíjate que se las iba a mostrar el día de hoy, pero este ya no alcancé a subir las fotografías. Pero es una casa de más de mil metros cuadrados, Philip. Tiene, es del tipo de las casas de Jenny Rivera en más chiquito. ¿Te acuerdas de esa mansión que sacaba en el rally tu show enorme? No, 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 era una cosa exagerada. Preciosa, pero esa costaba cuatro millones de dólares, imagínate. Pero esta casa de Chiquis Rivera está como en ese estilo, pero en chiquita, ¿no? O bueno, más chiquita comparada con la de Jenny Rivera. Si la comparas con mi casa, pues está enorme. Dépenme con qué la compare. Pero mide más de mil metros cuadrados de puro terreno, Philip. Tiene su propia cancha de, 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 de básquetbol para que la chiquis agarre cuerpo. Que ande, corre, corre como loca. Tiene su área para perritos. Tiene jardines enormes, Philip. Tiene un área, ya ves que ellas tenían un, una trailer que le llaman allá. Ajá. Que es este, ¿cómo le llaman? Trailer, ¿qué? Pues de qué se mueve, ¿no? Casa, casa rodando. Casa rodando. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que, ay, Philip, ¿qué andas haciendo ahora picándote los dedos, los dientes? Nada, nada, mira. Ahí está mi manita, manita para acá. Oye, me das miedo. Manita para allá. ¡Qué horror! No me lo iba a hacer así, ¿eh? Pero siempre tienes la... ¡Ay, bueno! ¡Qué tino! Bueno, el caso es de que, ¿te acuerdas que ellas vendían tacos? Bueno, todavía Jenny Rivera, en un, en una de estas trailers, que le llaman. Que se, que llevaba el negocio, le ponía el taco y se llevaba otra vez el negocio a su casa. ¿Te acuerdas que fueron los tacos Jenny? No, nunca, nunca has visto que, que esa idea, bueno, ya, ya hay muchos carritos también rodantes que venden comida. Oye, hay unos buenísimos, por lo menos aquí en la Ciudad de México, pero bien ricos. Y te venden absolutamente todo, que era más o menos, pues, la idea que tenía y, y lo que hacía Jenny, ¿no? Pero, de verdad, que se come bien rico en los carritos, mi George. Bien, bien, bien. Ah, bueno, yo nunca, yo nunca he ido a comer en esos carritos, sí se me han tocado las hamburguesas que hacen aquí al carbón, se me antojan, pero nunca he comido. Pero, bueno, este, esta casa que tiene la chiquis allá en, en California, también tiene un área exclusiva para estacionar la trailer, así, grandotota. Tiene su albercat, o sea, tiene cuatro, cuatro habitaciones, cinco baños, este, no, enorme, enorme, muy, muy bonita, la mera verdad. Y le costó ochocientos mil dólares a crédito, no se me hace que esté cara. Obviamente, no está céntrica. Es, es que dices, es una casa a lo mejor no tan grande, pero, bueno, ¿cuánto, ochocientos mil dólares? ¿Cuánto es? Son, ¿qué? Para nosotros es un dineral, tiene 16, 17 millones de pesos, pero yo me refiero a los precios en que se manejan las casas en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, y las estrellas, ¿no? Y más las casas que ellos manejan las casas de arriba del millón de dólares, ¿no? Pero ochocientos mil, pues, la, creo que la agarró en buen precio. Dice ella que en puros muebles tiene alrededor de cuarenta mil dólares, metidos, invertidos. Que yo vi la sala demasiado como ya media fregada, pero dice, pues, que tiene cuarenta mil dólares, le vamos a creer. Oye, que cuarenta mil dólares es un dineral para puros muebles, Filipe. Pues, claro. No, no estaba su sala como la que dejó la gaviota ahí en los pinos, ¿te acuerdas cómo estaba? No, deja la que dejó Pedrito sola en ventana. Estaba peor. Bueno, bueno. Oye, pero no es que es en serio. ¿Te acuerdas la, la, cuando fuimos allá a los pinos, la que dejó la gaviota hasta con quemadas de cigarro, ¿te acuerdas? Ay, sí, era muy puerca esa señora, ¿eh? Ahorita vamos a hablar de ella, por cierto. Oigan, también, que tiene joyas, joyas, obras de arte y demás, o por otros cuarenta mil dólares. Que tiene, este, tres carros. Cada carro le vale sesenta mil dólares, Filipe. ¿Qué carros trae? Mira, que trae un Cadila, que trae un, un quién sabe qué, ahí me alcanza a ver con estos ojos. Pero, pues, no son carros que cuestan sesenta mil dólares. Pues, qué carrazos. Y, y fíjate, tiene más invertido en propiedades, en alhajas, en joyas, en carros, en no sé qué, que lo que tiene en el banco. En el banco nomás tiene cuarenta y ocho mil dólares. Ay, bueno, mío. Esa es su, su, su lanita que tiene. No, Filipe, pero cuarenta y ocho mil dólares es muy poquito para andar, para andar pagando una casa de ochocientos mil. No, no, no. Que va a ser la chichiza, por eso anda, anda vendiendo la promoción, la, ay, tu vaso ese puerco. La publicidad con el Mr. Tempo. Oigan, hermanita, fíjense. Ay, Fili, bueno, tú que andas haciendo hoy, Quilindrina. Anda, en otra cosa, Quilindrina, con el chavo y con la popis revueltos. No, es que estoy poniendo mi vaso. Estoy poniendo mi vaso y se me, se me enredó con el cable, ya iba para abajo todo. No, 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 no. Pero si bien lo dijiste, un día se te va a regar todo. Pues sí, un día, y cállate que le va a caer a la computadora y a todos, ¿no? Qué horror. Vean nada más lo que hace este mono. Ay, no. Ya, me porto bien. Oye, pues que el mentado Mr. Tempo, que ya se hizo más famoso que la chiquis, ese es el problema. Sí, sí, sí. Y ahora ya se andan echando de habladas. Y la verdad, si tú me dices, va a estar la chiquis en el canal tal, y va a estar el Mr. Tempo en otro canal, yo le pongo a Mr. Tempo. Y todas las hermanas le van a querer poner en friega. Oigan, hermanitas, ya en todos lados salió la conferencia de prensa que ofreció aquí en la Ciudad de México, el Mr. Tempo. Que en realidad no habló de nada más que de chiquis, ¿no? Pues nada más si eran novios o no eran novios por el video que salió dándose besos. Que mira, ¿para qué le hacemos al tarugo? Ese video fue armadísimo, armadísimo, Fili. Y les pagaron un dinerito por darse el beso allá afuera del inventado elevador o no sé qué era lo que había ahí. Eso fue pagadísimo. Nunca te va a agarrar, y menos, cuando te estás escondiendo de la prensa para darte un beso, no te van a agarrar así, atrás de un vidrio. O sea, no, y tan cerquita. No va a ser así, se los digo yo que hice muchas veces ese trabajo. Ojo, es muy complicado agarrarlos dándose el beso. ¿Por qué creen que no agarré a Yolanda Andrade con Verónica Castro? Pues si no son enchiladas. Ay, esos bien listos, ¿no? Luego, luego dándose beso. Ay, qué fregadero. Pero miren, ya pasó la entrevista, la conferencia. Pero yo se las voy a poner. Vamos a ver nuevamente lo que dijo el mentado Mr. Tempo. Pero se las voy a poner básicamente para que lo vean a él, hermanita. Si le vean los brazos. Vale la pena. Ya saben que aquí nos gusta andar provocando en viernes. Viernes de placer. ¿Qué, Filipe? ¿Qué les pides? ¿Qué les pides? Ay, estás más guango. Ay, no, qué horror. Oye, como el que vi. Ay, el Fernan también ni me lo menciones. Ay, miren, así lo voy a poner para que lo estemos viendo y vean yo a ver qué me provoca. Miren, ahí les va, hermanita. Sí, Filipe. Quiero ver qué dice el Mr. Tempo. Mr. Tempo, cuando quieras una de buen cuerpo, háblame, hermana. Ahí les va. Como amigos, muy buenos amigos, ya todos, los tres. No sé si sepan de la marca Reina del Sur y Señor de los Cielos. Le invitamos para hacerle su propia botella, Reina del Sur. Y pues, vamos amigos, la conozco desde hace cuatro años. Se dan las cosas. Hay una bonita amistad y nos la pasamos muy bien. Por respeto, ella es una mujer todavía que está, ya está separada legalmente. Sí, me gusta. Lapísima, aquí no le gustan las chiquis. Y nos dieron las cosas, ya vieron el video, entonces. Las imágenes saben más que lo que hace el tequila. Y todo gracias a mi socio, mi compa. El amor no se esconde, Tempo. Siempre, siempre me ha dicho, el tequila no se toma shots, se toma a vestidos. He sido preparado, divorciado. He parado dos años, divorciado legalmente por problemas económicos, de dinero. Siempre que no hay un divorcio, por medio se alarga, además en Estados Unidos. Soy un caballero, no voy a hablar, pero yo se los garantizo, no pasó nada. Yo la veo para la apertura, conocí el lunes pasado. Tenía tres años que me lo veía. Claro que no, yo nunca me he conocido, no sé si me conocen mi historia. Yo vengo desde abajo, no ocupo de esto, para la fama. Gracias a Dios, somos muy exitosos en Estados Unidos. Y ya muy pronto aquí en México. Y ella no es así. Lo poquito que la conozco, lo mucho que tengo de conocerla en años, ya personalmente más a fondo. Ella no es así, no le va a perjudicar, porque no se hizo propósito, eso salió, se dio. Entonces, ¿quién no merece enamorarse? Ya están separados. Y no voy a opinar, al momento que tú te sales de tu casa, es separación legal. Nunca he convivido con Lorenzo. Y como lo repetí, sí, conozco a este que desde hace cuatro años, por nuestro cumpleaños me invitó Alicia Machado. Me pongo en sus zapatos, soy hombre, y me pasó a mí, se siente de la... Un divorcio es muy... No sé cómo se enajera en México, pero en Estados Unidos se destroza. La neta, qué mala onda. No se planeó nada, se dio. Y pues no hay nada, somos socios. ¿Tienes algún interés? Eso no voy a comentar ahorita, porque por respeto, nos caemos súper bien. Me encanta, como persona, como empresaria. ¿Tienes algún interés? Y a quién no le gusta Chiquis Rivera. Las cosas caen por su propio... Ustedes se van a dar cuenta. No voy a decir nada de eso. Ustedes solitos se van a dar cuenta cómo está la película. Veintinueve años tengo dedicándome esto, picando piedra. Y no necesito de eso. Se dio, se dieron las cosas. A quién no le va a pasar. Estás con Chiquis Rivera, guapísimo. Todo este video no enseñan toda la película. Bueno, todos sus asistentes, sus maquillistas, su... Fueron varias personas, sus hermanos también. Está muy de moda esto de tatuarse el producto de la... ¿Lo quieres ver? ¿Cómo crees? No, eso es mala suerte. Es de mala suerte el tatuársela. Imagínate, no le va a caber la tarota de la Chiquis, la canijo. No la pasen a fregar. Oigan, pero vieron cómo se la pasó a fregar a la pobre Chiquis Filip. Pues es que... Dice que el beso es consecuencia del tequila. Pues es que en Colombia, dicen, es un embellecedor, ¿no? O sea, porque pues ya cuando estás con alcohol, pues ya todo mundo, hasta el que no te gustaba, lo que no te gustaba, pues ya te resulta. A todo lo ve chulo. Exacto. Entonces se tomó sus embellecedores y pues ya pudo. Pero ahí está la cosa. Él mismo se la pasó a fregar. Porque, ¿cómo vas a decir? Pues fue consecuencia del tequila. Miren, se los recomiendo. Dice, para andar besuqueando. Oigan, no. Bueno, pues las Chiquis ya empiezan a enojarse, a ofenderse con el Mr. Tempo. Ya no le gustó tanto cómo se manejaron las cosas y ya empieza a echar habladas. Porque dice ahora que le pusieron una trampa. No sé a qué trampa se refiera. Porque además, ese es el rollo. Habla todo a medias cuando le conviene. Cuando no, empieza y hace sus videos largos en español, en inglés, revuelto y no sé qué. Cuando no le conviene, nomás me echa medias habladitas. Me choca eso de las Chiquis, ¿no? Pero eso por un lado. Pero por otro lado, ¿no viste ayer a Daniel Bisoño cómo le echó las habladas a las Chiquis Filip? Que también eso no está padre. Ahí estaba la señora Chapoy, que ya ves que es tan espantada y que defiende tanto y no sé qué. No dijo nada. Dijo Daniel Bisoño. Aquí lo, hasta lo tengo aquí apuntado. Fíjate, se los voy a leer tal cual lo que dijo Bisoño de la Chiquis Rivera, que son fregaderas. Dijo. Fíjense. No, ahí ni lo encuentro. Espérenme, espérenme, espérenme. Lo estoy buscando rapidito, rapidito. Fíjate que sí, algo que a mí me gusta mucho de la Chiquis es que tiene una seguridad, George. Pero seguridad que ya la quisiera muchas veces gente que de verdad tiene un cuerpazo y que tiene una cara espectacular y todo. Ella cuando, a mí no me gusta cómo canta, pero cuando se planta en el escenario, ay Dios mío, se siente la más sexy, se siente la más guapa, se siente con la de mejor cuerpo. Mira, ella se mueve, se cotonea, se enseña todo. Esa actitud me gusta mucho de ella porque yo creo que todas las mujeres deberían ser así, ¿no? Estar a gusto con lo que tienen, con el cuerpo que tienen y mostrarlo de una manera sin que se sientan como cohibidas y como que, ay no, porque estoy muy flaco, estoy muy gorda o no que sea. Ella tiene esa seguridad para plantarse y ya ves que se pone sus legis, aquellos pegaditos, pegaditos, pero está exagerada la Chiquis, ¿no? Y con todo y todo súper escotada, lo que tú quieras, pero una actitud de verdad que cuando se planta te la compras, que es guapa, que es sexy, que levanta pasiones y todo. Y yo creo que esa es parte del atractivo de ella. A mí me gusta eso. Pero si quiere ella, yo lo que no entiendo, está bien y eso está padre y qué bueno y le funciona además. Pero entonces, ¿por qué no lleva la carrera alrededor de eso? Más por cantante, que sea cantante, que ande dejando shows, que le hablemos de eso, que si le fue bien en el show, le fue mal, que si se cayó, que si bailó bonito, que si bailó feo, que si la ropa, que lo que normalmente haces con un cantante. Y lo que pasó con Jenny. Pero anda haciendo puras cosas inventadas, Filipe. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, con Jenny era lo mismo. Al principio, ¿te acuerdas que igual a Jenny decían, no, qué vieja gorda, que no sé qué, que no sé? Porque así la ubicábamos muy al principio. Después, cuando se gana ya un lugar en el mundo y sobre todo en el mundo de la música grupera, oye, ya pasó a ser la mujer sexy, la mujer voluptuosa y cachondona y todo. Y se veía muy bien entallada, a pesar de no ser finita ni la del cuerpazo. Se veía muy bien. Igual que Rocio Durcal, Filipe, que ya ves que usaban casi el mismo tipo de vestido, Jenny, y Rocio Durcal entallados, así como le llamaban de sirena, no sé qué. Rocio Durcal, igual, entalladísima siempre con esos vestidazos que se mandaba a hacer llenos de brillos y de colas y de cosas y se veía muy bien también. O sea, no tienes que tener el cuerpazo forzosamente para ponerte eso. El problema es que manejes la carrera, por ejemplo, con estos inventos, con estas cosas, con el mentado Mr. Tempo. No le beneficia ya nada. No sé si le pagaron muy bien. Ojalá, espero que por lo menos haya cobrado bien. Pero no tienes por qué darte un beso. ¿Para qué haces esa tarugada? Ya están hablando de ti y se está corriendo el rumor de que si andan o no andan. Déjalo en rumor. De todas maneras, va a dar de qué hablar. Pero ¿para qué haces eso? Y después sales diciendo, yo no puse el cuerno, yo no fui infiel, yo... Pues digas lo que digas. Ahí hubo un beso. Y como no está aclarado que fue pagado, pues todos lo damos por infidelidad, ¿no? Claro. Pero bueno, por el lado de Bisoño, fíjate lo que dijo. Dijo, ¿quién contrata a una gorda para anunciar un restaurante? Hay que reconocer el término gordo, no tiene nada de malo. Ahora resulta que tienes que contratar a una flaquita para hacer imagen de un restaurante. Sí, pero... Pero si este mal hecho, crecido a lo lelo, bobo y guango, lo contratan para que anuncien productos que para agarrar cuerpo, Fili, para adelgazar y que para ponerte en forma y que para... Ahora, fíjate... Que no se da cuenta, ¿ah? No, 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 no. Mira, independientemente de que es misógino el comentario y aparte de todo, ay, George, es como que si yo lo mismo, ¿no? Dijera, ay, los gordos, pues imagínate. O sea, ¿cómo crees, no? Es incongruente. Pero además de todo, independientemente de eso, fíjate, la gente que contrata a personas que no son precisamente muy delgadititos para anunciar un restaurante, obvio, están pensando porque, pues, el negocio es de comida. Entonces, o sea, inconscientemente tú dices, pues, a lo mejor está llenita o está gordita porque sí le gusta el lugar y porque, pues, ha de empacarle bien sabroso. Tú metes a uno que esté esquelético y vas a decir, bueno, pues, ni come y me está anunciando un restaurante. Primero que coma y luego que me cuente, ¿no? Pero yo creo que para un restaurante va muy bien, ¿no? La chiquita. Pero además, ahorita para lo que fue contratada fue para el tequila, que es el de la reina del sur que le llamaron, ¿no? Bueno, pues, además se ve que le encanta el tequila y lo disfruta y se lo echa así, bien a gusto y todo. Está bien, ¿cuál es el problema y qué tiene que ver si está gorda o está flaca? ¿Qué tiene que ver? Pero no fue todo. También dijo Bisoño que se acabaron las marranas paradas. Ahora resulta, dice, no me refiero a ella, sino en general al obeso. Ahora resulta que el obeso es una marrana parada. No, y aparte de todo, de verdad, o sea, no se ha visto. ¿A quién se cree que de veras tiene un cuerpazo? O sea, aquí, ¿quién de todos los que están ahí sentados tiene cuerpazo? ¿Quién? Como para decir que un obeso, que aparte la obesidad es una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, cuando jugamos con el tema de que estás ahí panzón gordo y estamos hablando y estamos jugando a que te pudieras tener una pancilla ahí, no sé qué, pero como que es parte justamente de que te gusta comer y lo disfrutas, ¿no? Y por eso tienes la pancilla, o hay a quien le gusta tomar cervezas y demás, también se les hace la pancilla, ok, pero de ahí a reírte o decirle marrana parada a alguien porque es obeso, que es una enfermedad, es algo muy delicado que está muy canijo y que la señora Chapoy no lo haya callado, pues además es más delicado todavía, ¿verdad? Porque no les dijeras a ellos porque ahí sí es ofensa, pero bueno. En fin, ¿qué le vamos a hacer, hermanitas? Puras, puras babosadas, pura tarugada y puras habladas a lo menos, pero bueno. Vamos a continuar mejor, ya no quiero saber nada de la chiquis. Oye, Eli R Caballero dice, Gigi, mándame un saludito tipo Alex Caffey con acento de española. Oye, aquí en sus mezcoladas. Ay, ahora, ¿cómo hablará la otra en española? Albricias, Albricias. Larga vida, larga vida a todos, a todos. Los amo, los amo, los amo. Ando con un diputado, con un diputado de esos preciosos. Ay, no, yo creo que se ve peor de española la otra, ¿no? ¿Cómo se ve? Ay, no, qué horror, hermanita. Este, dice el Trevi B, la guía está con el fundillo seco. Ay, hermana, ¿yo qué tengo que ver hoy? ¿Qué te olió o qué? Ay, no, bueno, te digo. Oigan, hermanitas, bueno, pues vamos a platicar de Daniel Urquiza, que está bastante, bastante largo el tema y que está dando mucho de qué hablar. Mira, yo no sé, en general nunca se ve hablado tanto de él, ya lo dijimos ayer, nunca, ¿no? Ni siquiera por su reality show que estaba haciendo, ni mucho menos. Nunca se hablaba tanto de él hasta ahora que ya murió. Pero es que de verdad, ahora que muere, es cuando empiezan a salir y empiezan a descubrirse todas las cosas, todas las, este, habladas que hay, todas las mentiras que hubo alrededor de su vida y demás. Fíjense nada más. De entrada, les voy a platicar algo. Bueno, ayer presentamos mensajes de Verónica, la hermana, una de las hermanas de Daniel Urquiza, donde justamente vimos que eran mensajes muy, muy fuertes, muy, muy fuertes en el aspecto de que, de que no se podía entender lo que estábamos leyendo, dicho de una hermana hacia el hermano, ¿no? Entonces, en el que se ve, se notaba un coraje tremendo, un odio, un rencor, muchas cosas muy fuertes. Bueno, pues fíjense que nos enteramos que Verónica murió hace alrededor de un año, Filip. Ah, sí. Estos mensajes ya tiene tiempo que los había subido a su Facebook. Más de un año tiene que murió. Y murió en Cancún, en Cancún, Quintana Roo. Ella vivía allá, Filip. Pero fíjate nada más la historia. Resulta que la gente que conoció a Verónica, la gente que realmente convivió con ella, gente que estuvo cercana a la familia de Daniel Urquiza, nos dicen, ¿qué se oye por ahí? ¿Algo estás moviendo, Filip? No, 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 para nada. El cable será, ¿no? Pero no, no, no. Yo creo que el cable lo estás moviendo. Este, nos dicen que en realidad, Filip, todo este coraje y este rollo de, ¿te acuerdas que muchos mensajes dicen, me robaste, me hiciste, esto, lo otro? Bueno, pues es porque resulta que ya ves que Daniel Urquiza en muchas ocasiones en sus videos decía, yo inventé, yo creé el microchip, yo inventé esta nueva forma de poner extensiones de cabello y todo este tema. Y todos lo creímos, ¿no? Y todos lo creímos, ¿no? No pudo utilizar porque además Daniel registró la técnica y, bueno, ya no, o sea, le dijo, tú ya no puedes utilizar esto porque ahora está mi nombre, punto. Y no lo pudo usar. Verónica, por eso, decide irse a vivir a Cancún. Renta un pequeño departamento, renta una pequeña accesoria, pone su saloncito chiquito, pero batallaba mucho en cuestión de dinero. No podía ni siquiera comprar el cabello, que es tan caro, este, para poder seguir poniendo extensiones y estas cosas. Entonces, batalló muchísimo, muchísimo para, para, pues, para salir adelante, ¿no? No se pudo recuperar económicamente, pero lo peor llega, porque un día estaba ella en su casa, en su departamento, en Cancún. Y resulta con que alguien se mete a su casa, hace aproximadamente un año, un poquito más. Alguien se mete al departamento de Verónica, la encuentra ahí, la golpean, la matan. No fue, no murió, digamos, instantáneamente en el departamento. Pero con la golpiza que se llevó, con todo lo que le hicieron, la dejaron muy mal del cráneo, Philip. Tuvo que ser trasladada a un hospital para hacerle estudios en el cráneo y demás y todo eso. ¿Y sabes para qué fue este, este, este robo, Philip? Que es lo más extraño que hay ahí en esa historia. Para robarle su computadora. No se llevaron otra cosa. No se llevaron otra cosa. Nada más la computadora de Verónica. ¿Qué tenía la computadora de información como para que haya... Ay, no, 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 eso está muy... ¿Quién sabe qué tendría la computadora? ¿Quién sabe qué andaban buscando? Sabrá Dios. Pero esto pasó con Verónica. Finalmente la tuvieron que llevar al hospital. Estuvo como que le estuvo echando muchas ganas por recuperarse unos días hasta el día en que murió. Lamentablemente ella murió. Tenía poco que había muerto su papá también. Y después ella. Entonces, bueno, una situación muy terrible. La otra hermana salió huyendo del país porque no se sabe. No se sabe qué pasó, Philip. Y en dónde está quien sabe, pero no está en México. La otra hermana, ni idea. Salió, mira, patitas, ¿para qué las quiero? ¿Por qué? No hay información. Qué extraño, ¿no, George? O sea, un... Muy extraño. En donde se meten a tu casa y solamente se llevan tu computadora, pues, de entrada, ¿qué guardas ahí como para que valga tanto? Y luego la otra que sale huyendo, pues, ¿cómo para qué? Y luego un tercero que se quita la vida, dices, ¡ay, caramba! O sea, una historia súper trágica, súper revuelta, súper hecha bolas y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos entendiendo muchas cosas de lo que era realmente Daniel Urquiza, ¿no? Que ahorita vamos a tratar cada uno de esos temas. Pero les quiero decir otra cosa. Daniel Urquiza tenía otra familia, Filip, porque resulta que tenía un medio hermano. Su papá tuvo otro hijo, que es el hermano mayor, finalmente de todos ellos, de los de los cuatro, digamos, es el hermano mayor. Se llama Jorge Becerril. Es el hermano mayor, pero es medio hermano. Fue por parte del papá. Llegaron a convivir todos juntos y demás en algún momento, pero lo mismo. Desde chiquitos, desde chiquillos, jovencillos, empezaron a tener problemas con Daniel. Muchos problemas. Entonces, miren, el día de ayer hablamos con Jorge Becerril, el hermano, medio hermano de Daniel Urquiza, para que nos diera sus comentarios, nos dijera para que se enlazara con nosotros, pero no quiere hablar. Y les voy a pasar lo que nos dijo para que ustedes escuchen exactamente lo que piensa, lo que dice el medio hermano de Daniel Urquiza. Y entonces aquí se pueden empezar a dar cuenta que ya cuando dos o más hablan mal de ti, pues ya yo creo que el borracho eres tú, ¿no? Miren, ahí les va. Es el hermano, medio hermano de Daniel Urquiza, Jorge Becerril. Dijeron que tú eras familiar. Pues sí, soy familiar de él, pero muy lejano. O sea, tú no eres su hermano. Soy medio hermano de él. No podría decir tantas cosas de Daniel Urquiza, porque pues nunca conviví con él. O sea, convivíamos ahora sí una, dos horas y eso a la semana. Ajá. Y eso era cuando estábamos chicos, no ahorita. Por respeto a él y por respeto a su familia, yo no podría hablar de él. Aunque ya ves que se ha dicho muchas cosas, inclusive de su hermana Vero, que tengo entendido que ella ya murió. Sí, falleció hace dos años. Con ella sí era más, más que tenía relación con ella. Pero pues realmente pues ya desde, antes de que falleciera, pues ya casi no tenía comunicación con ella. Y por ejemplo, ¿y de la familia de Daniel, con ella sí has tenido contacto, o sea, con su demás familia? No, no. Ahora sí, por respeto a Daniel Urquiza, por respeto a la familia de ella, y también pues nunca la llevé tampoco con su familia. O sea, realmente no hay mucho que decir. Les digo que no sé muy, este, así que relación con ella. Así de que uno lo saludaba, hola, ¿cómo estás? Y todo y ya. Él hacía sus cosas, yo mis cosas y se los agradezco. Pero pues realmente yo, yo la verdad, pues ni he hablado de nada. He quedado callado por no alterar la cosa, por no, por el respeto a la familia de él. ¿Y no fuiste tampoco ni al velorio? No, tampoco. Ahora sí yo me, me tengo a la distancia de ellos. Ya. Yo nada más, pues ahora sí es que, que lo perdone y que, que le dé descanso. ¿Y de qué lo tiene que perdonar? No, pues ahora sí, pues de sus cosas. Fíjate, Filipe, qué difícil cuando ni siquiera tu familia, ¿no? Te, 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 te puede apoyar o te puede acompañar en un momento tan delicado como es tu muerte, ¿no? Y cuando dicen prefiero estar a distancia y que Dios lo perdone y que descanse en paz. Y es que resulta que Jorge Becerril y toda su familia son muy humildes por lo que tengo entendido, tienen muchos problemas económicos y eso para, para Daniel Urquiza era un problema. Era un problema a tal grado que no podía hablarles, que no podían acercarse porque eran unos pobretones. Entonces ahí en ese caso no había, no había, no podía haber relación de ningún tipo. Y eso yo creo que es, que es, que es un tema muy delicado porque a fin de cuentas, ya, ya, ya lo dijimos, ya hemos descubierto que, que se, que se fue con, con deudas económicas. Que realmente dinero como él lo quería o lo presumía en sus videos, no lo había, Filipe, era puro bluff, puro invento. Entonces, yo creo que, que, que incluso hasta para un, un especial, un rollo, una, un ejercicio psicológico, yo creo que aquí entran las cosas bien interesantes en el tema de Daniel Urquiza porque, porque mira, un, un, una afición o un, una necesidad, ¿no? De tener que hablar de dinero siempre, de tener que estar demostrando que con dinero soy una fregonería, cuando el dinero tampoco existía como, como él lo, lo quería manejar, ¿no? La mitomanía, eso de estar inventing y inventing cosas. Mira, otra vez volvió a salir el tema, o sigue saliendo el tema de David Cepeda, que hasta ahorita no se ha podido comprobar, esa es la realidad. No hay comprobado nada. ¿Por qué? Porque, porque nosotros ya dijimos que tenía un esposo, que llegó incluso a la demanda de divorcio. Oye, Elisa, Elisa Beristain, dijo que, que tuvo dos esposos, que ella sabía de otro más también. A ver, ¿cómo vas a tener, hablar de una relación? Porque por ahí salió otra que es una mentada muñequita diabólica, o muñequita, quién sabe qué, qué cosa más terrible, diciendo de David Cepeda, qué poca, que no, que no reconozcas Cristo que el otro. A ver, ¿en qué momento entró David Cepeda? Habla de una relación de 10 años con David Cepeda. ¿En qué momento? Si tuvo dos esposos, ¿no? Si en 2017 se separó. De 2017 a 2020 son tres años. ¿En qué momento hubo esa relación? ¿En qué momento andaba él organizando la boda, la pícara soñadora? Ya era, ya era un problema de mitomanía muy, muy, muy canijo, porque no puedes vivir soñando, imaginándote cosas que no estaban pasando, Philip. Y más aún les voy a demostrar algo. Entre 2017 y 2020 son tres años, como ya lo dijimos, que nunca vimos que apareciera David Cepeda, ¿no? En esos años. Porque además, si estás hablando de una boda y si estás hablando de que vas a vender la exclusiva y que porque va a salir de closet tu futuro marido, es porque hay muchísimo amor, Philip. Eso claro que se puede dar, pero debe haber muchísimo amor, muchísima confianza para que tu pareja diga, estoy dispuesto a salir de closet y estoy dispuesto a casarme contigo y que lo sepa el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, en estos tres años de verdad no hubo una foto, no hubo un video, no hubo un mensaje, no hubo nada, de verdad nada. ¿Pero qué crees? Que en estos tres últimos años sí hubo amoríos de Daniel Urquiza, pero con otro hombre que no es David Cepeda, ni siquiera se parece a David Cepeda, que es lo peor. Y ahí les va, hermanita, se los voy a presentar en este momento para que vean y cómo se hablaban y cómo se ve Urquiza de contento, de apapachado, de romántico. Ahí les va. Ese fue el novio de Daniel Urquiza en los últimos tres años. ¿En qué momento entra David Cepeda? Que alguien me lo explique, porque las cifras a mí no me cuadran. Las fechas no me cuadran. Pero aparte de todo, ni siquiera tiene nada que ver con el tipo de David Cepeda o con lo que podríamos pensar que era el tipo de personas que le gustaban Urquiza, ¿no? No se ve por ahí una cuarentena. No tiene nada que ver. De hecho, hasta se parecen entre ellos. Creo que si le ponemos barba a Daniel, podría parecerse al personaje con el que está. Pero vamos a ver el video y ahorita lo comentamos, hermanos. Ahí les va. Buenas noches. Vamos, dices buenas noches. ¿Qué estás haciendo? Solo tomas una foto. Es un video. F***. Ahí está. Eso. Eso es tener una relación. Puede ser de una noche. Puede ser de una semana. Puede ser de meses. Puede ser de año. De la que quieras. Eso es tener una relación. Y por lo menos ahí tenían trato de novios, ¿no? Estaban bien apapachados, bien de cucharita, bien a gusto. ¿Quién es ese personaje? No sé. Pero lo que sí les digo, que ese video, Daniel Urquiza, el propio Daniel Urquiza, lo subió a sus redes en el 2017 después de que se había divorciado del marido. Entonces, repito, a mí me encantaría que fuera David Cepeda el novio, porque eso nos daría mucho a tema de qué hablar, mucho a tema de qué estar conversando meses y meses y años, seguramente. Pero no me cuadra en qué momento pasaron esos 10 años. ¿En qué momento entraron? Pues es que quizá lo más raro de aquí, y por lo que a lo mejor se le relaciona mucho a David Cepeda, es por haberlo negado. Porque mínimo de que se conocía. ¿Cómo no vas a negar a alguien que no fue nada tuyo? No, 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 no. No, pero de lo que lo negó, negó haberlo conocido. Y sí hay evidencia de que obviamente había un trato. ¿Pero cuál es la evidencia de que lo conoció? De que tenían tratos, sí. O sea, de eso sí. ¿Pero cuál es esa evidencia? Había mensajes, había mensajes de Urquiza. ¿Entre ellos? Entre ellos, y aparte también creo que sí fue con Elisa, que presentaron también que se prestaban la ropa entre ellos. Eso no es garantía, Filipe. ¿Tú crees? Yo lo vi. A ver, ¿te acuerdas tú? Y tú mismo me dijiste que este, ¿cómo se llama el que sale? El de Disney, el que sale en Todos Quieren Fama. Ah, este, ¿cómo se llama? Roger González. González. ¿Te acuerdas que tú me dijiste, Roger González trae tu chamarra? Una chamarra, la chamarra que yo tenía, amarilla, deslavada. ¿Te acuerdas? Y que me mandaste la foto. Y Maluma también. Exacto, y Maluma también. La misma chamarra. A ver, y las vi, y todavía ya hasta aquí las... Y dijimos, pero a mí se me ve mejor y estuvimos jugando con eso. Filipe, no porque Maluma o Roger traen la chamarra que yo tenía igual, que ya no la tengo, voy a decir que yo se las prestaba. O voy a decir, Maluma vino a mi casa y la agarró de mi closet y se la llevó y se la puso. No, a ver, ¿qué? No era ropa exclusiva que la pudiera tener o comprar únicamente David Urquiza. También la pudo haber comprado David Cepeda. ¿Sí? ¿Eso qué? Que coincidió, pues le sirvió para el chisme, para la fantasía. Yo es lo que entiendo y lo que veo. A mí no me da una garantía de que se la prestó él. Algo tendría que tener de especial para ver que era justamente el mismititito. Quiero decir, que haya comprado el suéter este, Daniel, pero resulta que ese suéter de Witton le puso aparte su nombre, por ejemplo. Y entonces después lo vimos con el nombre a David Cepeda. Ahí sí podría decirte que efectivamente si era el suéter o blusa o lo que fuera, playera o lo que fuera de David Cepeda. Pero que tú traigas una ropa idéntica a la mía, no es garantía que yo te la presté. ¿O por qué no fue la historia al revés? Él me la prestó. Ahora resulta que David Cepeda estaba tronándose los dedos. Ay, no, tampoco, ¿eh? Tampoco lo creo. Yo creo que David ha tenido una carrera muy, muy buena como actor. Ha tenido muy buenos protagónicos, donde le ha ido muy bien económicamente. No creo que tuviera que prestarle una playera, suéter o lo que fuera, Daniel Urquiza. Yo no creo. Y mensajes entre ellos, yo no los he visto. Yo lo que he estado viendo, ¿no? Que la que tiene más pruebas es Elizabeth Stein. Yo lo que he visto es lo que él le contaba a ella. Yo le puedo mandar a ella o a ti o a quien sea. Yo le puedo mandar una historia maravillosa y decirle que me está pasando. Yo te puedo decir, ay, ¿qué crees que Maluma y yo nos fuimos a comprar una cuna porque queremos adoptar? Y te puedo decir al otro día, ya compramos también el este para que se esté meciendo al bebé. Ay, estamos fascinados, nos encanta, no sé qué. Y tiene que ser verdad. Sí, no, no, no. Es más, si confío tanto en ti para contarte todas esas historias, ¿sabes lo que hacen normalmente las parejas cuando ya están muy enamoradas y confiando en alguien y en algo tan delicado? Normalmente dicen, mi amor, mándale un saludito. Hola, ¿cómo estás? Te saludo, te estés bien. Ya. Esa es una prueba de que estaban juntos. Esa es una prueba de que estaba el otro enterado, de que te estaban pasando información de esto, para mi gusto. No sé. Yo lo único que sí sé, y en lo que creo, es en este video donde se estaba besuqueando con el otro señor. Que no sabemos quién sea. Y es que, mira, a lo largo de los días que hemos ido platicando de Daniel, desafortunadamente todo el imperio que se suponía, ¿no? Había creado toda esta industria, algo tan grande, una magia tan, 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 tan enorme, resulta que pues eran castillos de arena, eran castillos en el área. No era fantasía, Philly. Él no era el empresario más importante de México y del mundo por su... No lo era. Él se lo inventó con Forbes, o se lo contó a Forbes, o pagó para que lo sacara. Ni siquiera sé si lo sacó. Lo que sí vi en un video que dijo que Forbes lo había buscado, la revista. Pero sinceramente, cuando Forbes busca a alguien, es porque de verdad tiene millones y millones, se ha generado millones y millones de dólares con su trabajo o con su empresa. No es el caso de Daniel Urquiza. Sí, de los extensionistas o de los extensiones, el mejor, sí lo podemos llamar así. Ahora, yo creo que tenía problemas, problemas de mitomanía, estarse inventando todas estas historias. Aquí alguien está escribiendo, ahí donde dice, D.A. Yodagen, dice, yo creo que era su amor platónico y quería hacer dudar o pensar, pero ni al caso. Eso sí lo creo. Seguramente le encantaba, le encantaba a David Zepeda y se pone a inventar estas historias. Ahí estaba su mitomanía. Inventar que tenía mucho dinero, inventar que tenía muchos guaruras, inventar que estaba preparando una boda, inventar que esto. ¿Dónde estuvo todo eso? Pues, ahora que lo comentas, a lo mejor en el momento que le entró un segundo de lucidez y que se dio cuenta que su realidad era totalmente distinta a la que había vendido, por eso se espantó y dijo, ¿saben qué? Pues mejor me voy. Sí, puede ser posible, George, porque de verdad, o sea, no puedes tú ponerte a hacer casillos en el aire porque en algún momento, en algún momento se te van a derrumbar o en algún momento alguien te va a hacer entrar en razón y te van a decir que lo que tú estabas diciendo y lo que tú estabas haciendo, pues no era nada, ¿no? O sea, en realidad estaba basado en la nada. Y en este caso era en la cuestión familiar, era en la cuestión de pareja, era en la cuestión económica, en la cuestión empresarial. O sea, por donde tú le busques, era una fantasía. Todo era fantasía, sí, claro. Y incluso los amigos, oye, que los mejores amigos de él siempre digan, pues es que era ermitaño, pues es que era solo, pues es que no tenía amigos, pues es que no sé qué. Ya, o sea, y era la gente muy cercana, ¿no? A él. Era para que ellos mismos dijeran, no, 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 ese era un personaje, pero en su vida real, pues él era amiguero, dicharachero, cotorreaba con todo mundo. Ah, bueno, lo entiendes, porque a lo mejor en la parte de personaje, pues sí, ¿no? Él se comportaba como tal, pero ya su vida privada era otra. No, los mismos amigos ahora han confirmado, han venido a confirmar, pues, lo ermitaño, lo inseguro, porque una persona ermitaña normalmente son personas muy inseguras, que no quieren relacionarse con más personas para no ser lastimados. Y todos los amigos que han hablado y que han opinado de lo que pasa o lo que pasó con Daniel Urquiza, coinciden todos en lo mismo, ¿no? Un chavo muy hermético, un chavo muy, muy callado, alguien muy, muy huraño, muy ermitaño. O sea, todo el mundo coincide con la misma historia. Entonces, pues, este personaje que él creó se lo acabó creyendo. Acaba creyendo que en realidad sí era el más rico del mundo. Oye, vamos, está bien, si tiene las posibilidades para hacerlo, qué bueno. Pero oye, que traía cuatro o seis guardaespaldas, ¿son necesarios, George? O sea, no lo sé, no lo sé, pero yo no sé qué es andar con seis personas a tu lado, que te estén vigilando para todos lados. Mira, mira, Filip, simplemente, en lugar de estar hablando de tanto y tanto dinero, una persona que le está yendo muy bien en su negocio de poner extensiones de cabello y cortar, o lo que hicieran ahí, todos los servicios que ofrecieran, ¿sabes en lo que se preocupa? En seguir abriendo más sucursales, más sucursales, seguir extendiéndote, 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 unirte a otras empresas más grandes haciendo unión, ¿no? Yo te doy esto, tú te doy esto, pones mi firma, yo pongo la tuya. Dinero, dinero, trabajo, todo. Eso es lo que hace un empresario, un empresario del nivel que nos hablaba Daniel Urquiza. Eso hace. Nada más fue una sucursal, Filip, una. Y si tú hubieras conocido la de Hamburgo, bueno, era un salón de colonia popular, ¿qué le hacemos al tarugo? Nada más con muchos ojitos. Y según iba a abrir una estética, bueno, una de estas, pues sí estética, ¿no? En Beverly Hills, nunca la abrió. Te puedo decir que mejor Mixi tuvo su, o tiene su tienda ya en Beverly Hills. Y esas tiendas sí la vi yo ahí en Beverly Hills. A las orillas, si tú quieres de Beverly Hills, pero ahí está. O ahí estaba, no sé si ya la quitó. Por ejemplo, si comparamos, ¿no? Los niveles de trabajo, los niveles de éxito, el tipo de negocio y todo, podemos comparar el trabajo de Daniel Urquiza con el de Mixi. Yo creo que el de Mixi genera más dinero. Yo creo, y aparte ha tenido, él ha trabajado con todo mundo. Y Mixi no se maneja en estos rollos de fantasía de millones, 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 millones. Pues él se maneja normal, ¿no? Pues a veces hay trabajo, a veces no hay, a veces me agarro una obra de teatro, a veces agarro una alfombra roja, a veces nada. Pero volvemos al mismo tema. Yo creo que tenía problemas, mira, de mitomanía, porque aparte toda la historia que contó de los papás y de la familia, por lo que vemos ahora, tampoco fue verdad, tampoco fue el odio por eso. Nunca contó en realidad lo que fue su relación con ellos. Y los amores tampoco. Entonces, ahí hay mitomanía, ¿no? Luego tuvo este problema de la cirugía, de estar, se le hizo una adicción a la cirugía, a estarse, cambie, 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 y vimos cómo terminó la situación. Esa también es otro problema psicológico, ¿no? Y esto que te digo, del tema del dinero, el dinero, el dinero, el dinero, que era lo que le daba el seguridad, yo creo que también es un problema psicológico que debería de ser atendido. Y que te digo, como estudio el caso, Daniel Urquiza, sería muy interesante, Fili, para un psicólogo. Claro. Se analice todo esto y saber si estos problemas que traía en la cabeza fueron los que lo orillaron a terminar así. Pero fíjate, aparte, por ejemplo, todos sabemos que en la Ciudad de México pues vivimos una situación de inseguridad tremenda, George, tremenda, tremenda. Ya no sabes, mira, si te asaltan y llevas dinero, te lo quitan y te dan tu tranquiza. Si no llevas dinero, te pegan porque no... También te lo van a dar, claro. Entonces, así vivimos. La gente que vive en la Ciudad de México y que tiene posibilidades económicas, normalmente son personas que viven en un bajo nivel. O sea, jamás los vas a oír diciendo, ah, yo mis millones, mis cantidades, le pago tanto a mi gente, mis guardaespaldas. Normalmente lo tienen y lo disfrutan porque saben disfrutarlo, ¿no? Y ya los verás que se van de vacaciones y viajan y regresan y todo el rollo. Pero no lo caturrean. Normalmente no es así porque saben que se exponen a un peligro tremendo en la Ciudad de México, ¿no? Con la situación como está. Pero también sabemos que cuando una persona empieza con el rollo de yo hoy tengo mucho dinero y mis coches y mis joyas y mis... Sabemos que son personas que normalmente no tienen nada. Es fantasía, claro. Normalmente andan peor que uno. Entonces, en este caso siempre, o sea, vamos, tuve la oportunidad de contratar a personas importantes en medio del espectáculo, ¿no? Rebeca de Alba, Niurka, no sé cuánta gente contrató. Qué bueno, lo haces y ya. Pero no cuentas tampoco porque también pones en riesgo a quien tú contrataste y a quien le pagaste. El hecho de decir, por un día de trabajo le pagué medio millón de pesos y por un día de trabajo le pagué tanto. Y los recibos que yo hago son por... Los cheques que yo hago son por tanta cantidad. Creo yo que también ponía en riesgo a las personas independientemente a si sí les pagaba o no esa cantidad. Pues es algo peligroso y es algo riesgoso hablar de cantidades altas en un lugar en donde vivimos y que la inseguridad está a todo lo que da. Entonces, pues creo yo que para mucha gente desde ahí le brincaba el rollo de decir, pues quién sabe si tendrá todo lo que dice o no. Pero el problema aquí creo es que él se lo creyó. O sea, no nada más era de decir, salir y decirlo y contarlo, sino ya su manera de ver su realidad, su burbuja en la que él vivía, pues ya de decir, sí, soy el más exitoso, el más rico, el más talentoso, al que todos me quieren, al que todos me tienen miedo, porque si no, pues caen en mis garras y los destrozo. O sea, ya vivían una realidad sobrepasada totalmente por todo lo que está saliendo ahora. Exacto, pues sí, dice Magda, Mónica Novera enseñó cómo vivía Daniel, la mayoría de ropas, zapatos y bolsas son de Louis Vuitton. Pues sí, puede ser, pero a fin de cuentas recordemos que había pedido un crédito de 4 millones de pesos a un banco, que pues ya con 4 millones que te preste un banco, pues puedo contratar a Rebeca de Alba por 500 mil, irme a gastar otros 500 mil en Vuitton, ¿no? Pues claro. Ya, pues digo, pues sí, o sea, pero aquí la cosa es que realmente tú generarás ese dinero para poderlo gastar sin problema alguno, pero ya vimos que no era así. O sea, dice la guarita bella, Daniel era una persona muy transparente y eso no le gusta a la gente, prefieren a alguien que te dé por tu lado. Pues mira, yo no sé si era transparente o no, pero lo que estamos descubriendo es otra cosa muy completa a lo que veíamos en sus videos, ¿no? No sé. Este, dice MGCH, deja de defender a Cepeda. Yo no defiendo a Cepeda, a mí, yo ya les dije, a mí me encantaría que se descubriera que andaba con él, me encantaría, pero yo hasta ahorita no he visto nada, nada, ni he podido hablar con alguien que realmente me dé pues algo, algo de veracidad sobre David Cepeda. Nadie, 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 nadie. Entonces, pues yo, mientras no tenga la prueba de que efectivamente anduvo con él, pues con la pena, yo no le voy a creer a Daniel Urquiza. Si me ponen a elegir a quién le creo, a Daniel Urquiza o a David Cepeda, le creo a David Cepeda. Así de sencillo. Dice, este, ¿cómo dice Marilu Oliveri? Dice, era su personalidad, Filip, como Jorge tiene la suya. Acuérdense de la temática de este mismo programa en shock. Es lo mismo. Este, ay, no sé qué quisiste decir. No, definitivamente que tenía una personalidad y yo creo que cuando la sabes trabajar y cuando la sabes explotar, obviamente la utilizas para tu beneficio y eso puede ser muy interesante. El problema en este caso, creo yo, que ese personaje, ya no una personalidad, un personaje que él se creó de ser el villano en todos los sentidos, el villano con su familia, el villano en el trabajo, el villano con la gente que contrataba. Es decir, ese tipo de situaciones, él se la compró tanto y pensó, o como dicen por ahí, el personaje lo absorbió y entonces creyó un papel que no era. O sea, finalmente, yo creo que Daniel quedó relegado en un rincón y finalmente lo que él hablaba y lo que veíamos era un personaje, que si bien se contrataba a grandes estrellas, aquí están poniendo, por ejemplo, si tenía dinero porque contrató a Paris Hilton, puede ser, pero también hablamos de que debía y quedó debiendo dinero, que hasta donde yo entiendo esas deudas quedan también canceladas, ¿no, George? Cuando la persona ya no está al parecer. Pues yo creo, digo, ¿quién va a pagar? No se hereda en caso de que haya dejado algún testamento y eso. Pero vuelvo al punto. O sea, aquí es cuestión no de personalidades, es cuestión de un personaje y un personaje que rebasó la realidad en muchos sentidos. No nada más en la televisión, no nada más con los amigos, no nada más con la familia, sino él mismo. Él mismo creo yo que se comió ese personaje y pensó en todo momento que sí era todo lo que decía. Y quizá cuando se encontró con que en realidad no lo era, probablemente por ahí pudo venir un bajón, ¿no?, de pila de energía y pues quién sabe, igual y por eso tomó la decisión. Pero sí, claro, que hablamos de personalidades y personajes, dos cosas diferentes. Dice Cristina Gómez, Gigi ha checado su reality, viste su salón, no concordaba el salón con lo que él decía. Sí, pues claro, o sea, es que eso es lo que les digo, cuando te está yendo bien en un negocio, pues lo vas a ir acrecentando. Yo pasé muchas veces, nunca entré, nunca pregunté nada, nunca nada, pero sí pasé muchas veces afuera de su salón, era muy chiquito. Incluso Adela Micha lo dijo, que cuando llegó al salón y que le dijeron dónde iba a ser la entrevista a esta que iban a grabar, se sintió muy rara, dice porque era un lugar muy chiquito, muy raro, muy incómodo. Entonces, mira, para las gentes que están echando tierra, si ustedes quieren creerlo, por lo que quieran creer, pues están en todo su derecho, ¿no? Los que quieran creer otra cosa también estamos en nuestro derecho y los que no queramos creer nada también estamos en nuestro derecho. Yo lo único es que con la gente que he hablado me confirma que en realidad su familia no era tan mala como pensamos, que el que era malo era él, eso me lo confirmó ya mucha gente. Y vuelvo y repito, y esta historia de David Cepeda yo no la tengo confirmada, perdón, en su momento lo creí, llegué a ponerlo en duda porque eso se estaba diciendo. Al día de hoy no hay nada que me confirme que efectivamente hayan tenido una relación, es todo lo que digo y no tengo por qué aplaudir o seguir un juego de una relación que yo creo que fue súper inventada por él, creado en su cabeza, punto. Es lo que yo creo. Si existe una relación, si la existió, en algún momento tiene que haber fotografías, tiene que haber videos, tiene que haber mensajes, tiene que haber muchas cosas que comprueben esto. Casualmente no han salido, entonces, mientras no salgan, pues yo seguiré pensando igual, ¿no? Dice Alma Ramírez, qué triste si fue así ya que me resultaba una persona emprendedora y con mucho talento, que Dios lo perdone. Pues sí, dice Elena Aguilarri, Gigi, tienes un punto de vista diferente a los demás, respétanos te alteres cuando quieren pensar diferente a ti. No, no me altero, simplemente aclaro y si tienes efectivamente la razón, lo que quiera pensar cada quien lo va a pensar, aquí presentamos lo que nosotros descubrimos y lo que nosotros tenemos. Ya lo que cada quien quiera pensar, pues es cosa de cada uno, yo qué puedo hacer, ¿no? Ni modo que voy a ir a decirle a cada uno si tienen o no razón, pues ya, es cosa mía, ¿no? Dice, mira, esta es buena idea, dice Airam Sola, Gorgito, ojalá pudieras consultar a un psicólogo sobre Daniel, ya que un mentiroso siempre mira hacia arriba al hablar y no mira la cara y él así lo hacía siempre. Pues, ¿sabes qué? Estaría padre hablar con un psicólogo o con una persona de estar, ¿sabes quién? Ay, no me acuerdo ahora su nombre. Que saben lo de lenguaje corporal. Que saben, exacto, que saben cuando estás mintiendo al hablar, cuando estás pensando otra cosa, cuando, que hay un señor que es muy bueno, que ahora no recuerdo su nombre, que se lo hizo, ¿sabes quién? A Carla Luna y a Carla Panini. Las analizó en un video y sacó, mira, todo, 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 todo claritito de las situaciones que ellas hacían de cuando mentía a Nini y de cómo se comportaba Carla Luna y todas estas cosas. Lo voy a buscar a ver si, si podemos hablar con él y que nos diga. Porque a mí se me hace, un tema muy interesante, no, ya ni siquiera por el morbo de si era o no era o lo que sea. Sino porque hasta dónde podemos caer y en qué vamos a terminar si caemos en este tipo de cosas que se me hacen muy delicadas que empecemos a meternos tantas cosas que no existen en la cabeza, ¿no? Yo creo que debe haber una manera de controlar esto para no llegar a perder la vida como la perdió él, ¿no? Dice Nomi, sí, tiene un canal en YouTube, sí hermanita, nada más que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero lo voy a buscar. Ah, César Ceballos, ok, lo vamos a buscar. Y fíjate que es buenísimo, buenísimo, bueno, yo de pronto sigo esos videos y sí, o sea, te empieza, porque aparte analiza una entrevista, ¿no? Y empieza, y aquí, dijo, y detiene el video, y acá dice, y acá esto. Ajá, eso, eso es lo que me gusta. Mira, Rosaura Ortega dice, Jorge, no estás para dar tu opinión, sino para darle información. Aquí sí me vas a perdonar, Rosaura Ortega, pero en este programa yo doy la información y yo doy mi opinión, porque yo también tengo opinión como la tienes tú y como la tiene cualquiera de los casi 20 mil que nos están viendo. Así que, sorry, si no te gusta que yo dé mi opinión, pues, ¿qué puedo hacer? Yo la voy a seguir dando, porque justamente de eso se tratan los programas de espectáculos, de dar información y opinar sobre lo mismo. Yo no sé tú qué es lo que has visto a lo largo de tu vida de espectáculos, porque así ha sido siempre, ¿eh? ¿Quién sabe? Este, dice, dice Ochi Ruiz, Gigi, es lo mismo que lo de Juan Gabriel, los que quieran creer, que cada quien crea, pues sí, cada quien va a creer lo que quiera creer y está en su, pues en su, en su, ¿cómo se dice? Pues en su derecho. En su opinión, pues, en su derecho. Pero fíjate, cuando pasan este tipo de cosas y donde no hay una certeza, cuando no hay algo claro, obviamente esto se presta para que cada uno de nosotros, George, yo creo que la opinión que tenemos es la opinión que tenemos de acuerdo a nuestra historia de vida. O sea, dicen por ahí que cada uno habla de acuerdo como nos va en la feria y esto es muy cierto porque a lo mejor hay personas a quienes nos ha ido mal o nos ha ido bien y con ese criterio o punto de vista analizamos, en este caso, la situación de Daniel Urquiza, ¿no? Habrá quien se niegue y quien diga porque a lo mejor para ellos en su vida ha sido, pues afortunadamente y bendito sea Dios, todo muy bueno, todo positivo y digan, no, yo no creo que las cosas hayan sido así, como creen, no, 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 pero porque en su vida le ha ido muy bien, qué bueno y a lo mejor para una persona que su vida ha sido un poco más complicada, dicen por ahí, piensa mal y acertarás, entonces mucha gente empieza a atar cabos y empieza a decir, no, 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 yo pasé por algo similar y las cosas no son como las dijo, no son como, entonces ahí está lo interesante y ahí está lo padre de que cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra experiencia de vida tenemos una opinión totalmente diferente a lo que vivió este personaje, sin embargo, la realidad de todas las realidades pues obviamente nunca la vamos a saber porque solamente él que lo vivió y que supo cómo sucedieron las cosas se lleva el secreto a la tumba, entonces pues todo lo que nos queda a nosotros es cada uno dar una opinión distinta pero todos estamos en el derecho de hacerlo absolutamente todos y sobre todo porque él era una figura pública era un personaje que además de todo ventilaba muchas cosas de su vida en redes sociales o a través de las plataformas o a través de los realities en esa medida pues creo yo que todos los que nos dedicamos a esto o incluso las personas que nos ven y que opinan pues claro van a dar su opinión y es totalmente válida lo cual no quiere decir que sea la realidad porque la realidad se la llevó a la tumba el señor pues sí Yuli Rodríguez dice Daniel vivió una mentira y él era malo si él se hubiera arrepentido hubiera buscado a su familia pues mira Daniel de la Torre dice Gigi ven por tu por tu chamarra amarilla que dejaste aquí saludos desde Texas saludos hermanas pues miren hermanas pues vamos a cambiar de tema total yo no voy a creer lo de David Cepeda hasta que vea un video como el que vive suqueándose bien a gusto bien abrazado con David Cepeda ahí lo voy a creer mientras pues no 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 a mí no me da este esa historia oigan bueno pues resulta hermanitas que fíjense nada más lo que les voy a contar hay un justamente hablando de estas cosas de belleza hay un maquillista que se llama Víctor Guadarrama que es este de de hecho es de lo de los maquillistas y peinadores y así más más este reconocidos en México no digamos que Víctor Guadarrama está como como a la altura de de White Man por ejemplo para que vean no que maneja mucho trabajo con famosas con artistas y demás bueno pues Víctor Guadarrama subió a sus redes sociales el día de ayer una fotografía y el día de hoy se subieron dos más y su RP mandó la información mandó las fotografías a todos los medios de comunicación vean la fotografía que subió primero el día de ayer es esta no es cierto esa esa no fue bueno fue una similar pero es ahí con Angélica Rivera si esa es Angélica Rivera que aunque la veas veinte años más joven es Angélica Rivera Filipe pues se ve que le hizo sabrá Dios se ve como veinte años más joven que su hija bueno ahorita ah pues mira de una vez es más de una vez te la enseño para que veas las diferencias no cuál se ve mejor no la fiegue se ve mucho mejor Angélica Rivera que la hija mira la hija que 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 rara se ve y se ve grande grande de edad no bueno pues el caso es de que de que fue fueron las dos con Víctor Guadarrama y obviamente arreglaron a Angélica Rivera así muy que se viera muy nice muy guapa muy joven no se sabe todavía si se metió a hacerse alguna cirugía algún arreglito o algo yo creo que sí porque de verdad se ve exageradamente joven no sería lo mismo que se hizo esta Yolanda Andrade Philippe esto de que de que se encierran y que les dan que no son justamente cirugías dice ella sino que son como tratamientos a la cara la cara que te van dando este cada día uno diferente y entonces eso es lo que te provoca que tu cara que se vea descansada que se vea respirada que se vea juvenil que se vea hidratada que sea así ¿no? son creo que 13 o 15 este tratamientos uno diario pero esta Yolanda Andrade salió como si hubiera salido del kinder oye bueno pues que no ves Angélica Rivera igual ah no ella se ve como de ella se ve como de la prepa más o menos Angélica Rivera no se ve pero bueno Angélica Rivera bueno ya tiene 51 años la verdad es que se ve súper bien pero lo que me llamó la atención es que la la RP de Víctor Guadarrama de este de este maquillista manda las fotografías contando que efectivamente Víctor Guadarrama estuvo atendiendo Angélica Rivera el día de ayer y que estuvieron así no sé qué pero lo que dice la RP de Víctor Guadarrama es que lo que le estaban haciendo es un cambio de imagen para su nueva telenovela para el regreso a las telenovelas que esta va a ser la imagen con la que regresa Angélica Rivera a las telenovelas eso fue lo que me llamó la atención no verla guapa no verla rejuvenecida digo con el dinero que tiene se puede rejuvenecer lo que quiera pero que sea la imagen para una telenovela eso sí ya está más delicado no deja el que sea el problema no es el papel el problema es que regrese a las telenovelas la vamos a aceptar de verdad la vamos a aceptar es que ya lo habías comentado en alguna ocasión o sea finalmente pero ahorita ya está más en serio allá era como un chisme pero ahorita ya está más en serio yo creo que es el rollo del morbo de decir a ver qué va a hacer a ver con quién se va a besar a ver si ahora sí aprendió a actuar o sea por morbo si tú quieres pero la gente yo creo o por el mira por el puro hecho de tener argumentos o con qué criticarla el día de mañana jura lo que van a estar viendo el capítulo de hoy para mañana poder hablar de ella yo creo que sí puede funcionar y otro o sea sabe ella perfectamente que se va a poner en el ojo del huracán nuevamente y que va a ser solamente para criticarla pero finalmente de que puede funcionarles yo creo que sí oye 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 que tu micrófono se oye raro a ver chécalo ahorita lo reviso ahorita lo reviso yo bueno pues el caso es de que Angélica Rivera ahí está este con él con su nueva imagen dicen que listísima para regresar a las telenovelas sabrá Dios al final con qué historia qué es lo que va a hacer este pero bueno a fin de cuentas como dice el Philip de que la vamos a ver y vamos a estarle criticando a favor a favor o en contra si la vamos a ver y la vamos a estar criticando pero de ahí a que vuelva a ser el éxito como actriz que algún día tuvo con la gaviota yo dudo mucho que la gente la vuelva a recibir y la vuelva a ver como actriz todos la vamos a ver en todo momento este pues como la ex primera dama y como la traicionera de México así yo creo que la vamos a ver podrá ser una telenovela muy exitosa pero yo creo que eso ya nadie se lo va a quitar yo creo a menos si haga algo espectacular que borre todo lo que pasó en el sexenio pero yo no creo como crezca la gente bueno quien sabe pero no creo que a la gente se nos olvide todo no absolutamente todo porque mira es que fue un sexenio completito el que nos echamos con esta mujer que horror si si estuvo terrible pero pues bueno pero yo creo finalmente te digo que si puede ser un tema más bien morboso que de de estar esperando el gran regreso de la gaviota no creo yo creo que más bien para acabárnosla por ahí viene la la cosa para echarle las habladas para eso si la voy a querer ver muchacha GP dice saludos Gigi Phil y bandan de feos de modos nunca me saludan ni donando no importa igual los veo muchacha GP no andes de madre ardiendo dicen que lo tenías desconectado el micrófono no fíjate que no estaba más bien movido es que no se va a alcanzar pero acá está la conexión y estaba movido no estaba este desconectado pero yo creo que como estaba no no estaba queriendo tapar haciendo corto Adriana García Cervantes dice para mí la chiqui se arregla bonito bonita cara no y le podría ir mucho mejor pero yo creo que como que se acelera no como que como que hace las cosas arrebatadas creo yo quién sabe quizé la que la banche dice Jorge anótame la rifa de la compu no se te olvide ahí estás Giselle te mando besitos Magi B dice ya todos se ponen en duda era una pobre hombre que por dentro a lo que veo era tan miserable que dañaba todo familia por ejemplo pues sí hermanita este Juanón Anónimo dice el señor Zamora Urquiza era un mentiroso patológico y un sociópata dice si se le iban los enanitos al bosque no podía con su conciencia y por eso se quitó la vida dice yo lo ando buscando en Forbes ay pues ahí si lo encuentras me lo mandas hermanita MGHM30 dice muchos saludos a mi mamá que ya se ponga a cocinar Doña Trini Hernández Doña Trini no cocine que cocine el huevón o huevona que será el MGHM no 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 que cocine no Doña Trini si cocine por favor bueno depende que vaya a ser Doña Trini Andrés Hernández hermana manda un fea de modos para mi esposa Angélica que no quiere cocinar por estarlas viendo Ricardo Ricardo no andes de fea de modos Andrés cocina ahora tú y deja Angélica que ahí esté viéndonos ay luego luego todos ya quieren comer a esta hora pues yo también tengo hambre dice nene Angélica ya tuvo mucho rating en la retransmisión de la novela hace poquito fue la más vista sí pero finalmente ahí pues era una novela que ya estaba probada que había tenido mucho éxito no y es algo que gustó y pues que la vuelves a ver y te vuelve a gustar pero ahorita que es el regreso no de la que fue primera dama que regresa como actriz pues ahí es donde debes imagínate que sentirá debe ser unos nervios y un miedo aunque diga que no no por supuesto pero debería regresar a hacer una película como las como las que hacía te acuerdas donde salía encuerada bueno casi encuerada salía con su micro mini bikini a bailar ahí en el pasto a algún lado de la alberca algo así debería ser pues digo ya que ya que se exhibió con compañía Nieto pues ya de una vez completo pues el quemón pues ya que y aparte lucir el cuerpo que tiene a los 51 años pues yo creo que ahí sí le podríamos aplaudir porque ni su hija claro exactamente pues yo digo que no va a funcionar pero quién sabe dice aquí nos escribe el simple hecho de que le mintió de que mintió con un político y no mandó fotos románticas solo el video ya que ya es ya es una mentira que caen más mentiras o si también esa historia la del mentado político es que no es que cuando empiezas a decir mentiras y mentiras y mentiras esto se convierte en un relajo tremendo pues es una bola de pie pobre pobre hombre porque le pudo haber ido tan bien en la vida y él solito yo creo que se la arruinó Patricia Saldaña Vixler dice Gigi eres una chingona Daniel se saboteó solito mira justo lo que decimos alejando a las artistas que eran su fortaleza al pelearse con ellas empezó a inventar lo de David puede ser puede ser que haya sido invento para generar polémica en su momento ¿no? pero pues nunca se imaginó que la polémica se iba a generar ya que no estuviera pues imagínate que horror oigan hermanitas bueno vamos a ver que tanto nos escriben aquí dice Patricia Saldaña Vixler Gigi ah ya 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 fue el que leíste ya a ver dice también para dice Vanessa dice que rara se ve en esa foto angélica tipo Britney Spears dice y no le da vergüenza habernos robado mucho dinero y tener el descaro de estar por otra vez aquí pues sí pues no digo el descaro pues sí descarada decían en la película de la dictadura perfecta ¿no? que necesitas tener un estómago pero tremendo para dedicarte a la política para que ya te valga absolutamente gorro si estás viendo que la gente está muriendo si estás viendo que la gente no tiene para comer tú te dedicas a robar porque finalmente pues esa es tu labor pues sí es lo que quieres es lo que quieres disfrutar te vale gorro lo que digan mira el de Agalaz dice que haga la del país que yo robé pues sí miren en esta otra foto ¿a poco ahí se parece, Fili? nada 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 pues más ¿sabes cómo se parece ahí? cuando cantaba la de toma una hoja en blanco dibujen ella una silueta ¿te acuerdas? yo la veo más bien como de las jeans ¿te acuerdas? ah dale como de ese tipo de esas muchachillas así la veo pero ahí no es Angélica Rivera ay no es una cosa muy extraña esa señora quién sabe qué tanto se hizo oye pues a lo mejor ahora se va a hacer Rosa Salvaje la muchachita de 14 años que entró a Roma ah pues sí que te hagan la Rosa Salvaje te queremos ver ahí en la barda trepada Andrea Restrepo gracias hermanita Andrea comentada dice inventada la décima potencia Adriana dice Gigi mandale un saludo a las chicas del Gesam está en Tijuana hacen procedimientos estéticos aquí los estoy escuchando mientras me trabajan ay Adriana hermana que nice andas saludos hermanas de Gesam está en Tijuana la dejen la bonita no me la vayan a dejar llena de bolas y yo digo la trompota porque se la regreso y Lulú Petit dice hermanitas esperemos como mexicanos tengamos dignidad y no ver nada de la tal gadiota pues mira ay no pues no a mí lo que me gustaría ver es que contara su vida real adentro de los pinos real pero eso no lo va a contar si eso hiciera eso si sería éxito garantizado que les echar habladas a que les tenga que echar y que diga yo la regué en esto pues también la tiene que regar ¿no? si Carlos Lovera hola Charly hola Charly Lovera hermanas un saludo y con salsa para don Sergio mi papá que no fue a trabajar y a mi mamá doña Vicky que anda de madre hirviendo doña Vicky don Sergio con salsa hermana besitos saludos Carlitos saludos saludos dice por aquí también María de la Luz moreno moreno me quedé en shock gracias Karina también dice saluditos desde Oaxaca paisanas saluditos también está por aquí Guadalupe Islas Ramírez besitos Sam aquí Sam Dice está hermosa Angélica no si lo guapa pues ahora sí está guapa pero ya no se parece en esas fotos en esa foto última no se parece nada Swagwet Brian dice saludos Lángaras Gacha saludos Swagwet Brian hasta Alemania Vicky Duraz no dice que por qué no la saludamos porque Vicky Duraz no saluditos hermanita Andes de Madre Ardiendo saluditos mira dice amor Fatih dice se acuerdan de Angélica cantando los muñecos de papel con el papi chulo de Ricky Martin dice que regrese de cantante ya ves que te digo que se parece es que ese look era el que traía cuando cantaba perdóname si te nombro mi muñeco mi muñeco de papel que estaba también Pedro Fernández ¿no Filip? estaba en la novela en el grupo ah pues sí pero cantaba también en el grupo de muñecos estaba Pedro Fernández Vivi Alex Ibarra Alex Ibarra Ricky Martin Ricky Martin Andrea Legarreta estaba no me acuerdo yo de Andrea fíjate si eran muñecos ¿no? deja buscar espérenme déjame ver muñecos de papel pero por lo menos Ricky Martin sí Pedro Fernández también Alex Ibarra ah Sasha Sokol estaba también estaba Sasha también si claro Sasha estaba en ese grupo quien más quien más estuvo Vivi este Erick Rubín también es que mira es que fue un revoltijo porque fue muñecos de papel y también fue alcanzar una estrella entonces se hizo ya hay un un relajo pero aquí dice que era Sasha Sokol sí este Vivi Gaitán Erick Rubín Ricky Martin Pedro Fernández Angélica Rivera este y después este Pedro Fernández espérenme a ver quien más pues ellos y Erick Rubín mira eran ellos entonces esta Andrále Garreta en cual estaba tú pues quien en fresas con crema estuvo en sí en fresas con crema sí Andrále Garreta estuvo en fresas con esta su hija de Talina Fernández ¿cómo se llama esta? en paz descanse Mariana a poco ahí no me acuerdo de Andrále Garreta ahí me la acuerdo cantando de figurosa pero con unos pelotes así chinos ¿no? sí gracias hermanita dice este Swat with Brian Willcraft dice saluditos ay ya lo puse a la hermana dice me lo mané a basar besos dice gastar dinero de créditos y de préstamos es no tener dinero tampoco de robarlo saluditos Angélica pues sí eso sí hermanita no es garantía el tener dinero Carlos Adame dice saludos desde Seattle Washington se pasa Angélica Rivera con el descaro de regresar a las telenovelas pues ella fue insegura decirle a Víctor Guadarrama que ya iba para las telenovelas Azucena Gutiérrez me quedé en show ha roto mi corazón de que te gusta la chiquis ay no ¿a quién le gusta la chiquis? no a mí no me gusta la chiquis a mí sí me gusta la chiquis porque te digo que tiene una seguridad ¿sabes como de qué el tipo se me hace como de la de esta guendolí de la que estaba en la academia ¿te acuerdas? de la gordita ay ojalá cantara como guendolí no friegues José Martín dice la vida de dice la vida de esa ladrona no nos importa que regrese lo que se llevó pues ya se fue a gastar otro dinerito ahí con el Guadarrama hermanita este Susanita tiene un ratón mira dice Malú ya llegó porque en Llorabas falta Azu ya se están reuniendo aquí ya mira mira todas Antonio Granados dice yo no vería a la Angélica aunque fuera la mejor actriz por lo ay por lo desgraciado ay hija de no sé quién dice tengo dignidad ay pues no que por cierto hoy está cumpliendo años esta Tania Ruiz la supuesta novia de Enrique Peña Nieto anda mira cumple 33 yo pensé que tenía más también ay no yo pensé que tenía más Marisela Redondo Filip y yo espantada pensé que me estaba quedando sorda por tu micrófono Filip dice María gracias paperra yo qué bueno la estoy pasando escuchándolos gracias hermanita vamos aquí de madre ardiendo Emily Velázquez dice hashtag no a la gaviota ratera Inés García Andrés Legarreta salió en una telenovela que se llamó baila conmigo y cantó el tema de la comedia ah mira sí en esa de baila conmigo que salía sesentera no y también también ahí salió creo que Paulina Rubio en ese grupo creo yo estaba cantando con ellas ajá dice Samantha Dávila dice un happy birthday para mi papá Samuel y mi hermana Elvia por el día del médico oye sí George ay sí día del médico doctores les mando besitos saludos abrazos a nuestro doctor del cielo George le mandamos doctor Besucón le mando besitos a donde esté al doctor Altamirano también también doctor al doctor Turati también a don Mauricio Turati nos mandó saludos apenas nos mandó saludos con con Sally Moliere y el que fue con el conejito y el conejote ah y el Turati gracias ¿y fueron? mira ahora oye también dice Samantha ay perdóname también a la doctora este a la de allá del Issste ¿cómo se llama? este Maricruz a la doctora Maricruz le mandamos besos también ay sí doctora Maricruz saluditos a mi a mi primo Isa el doctor también también es muy bueno y también mi primo David que fue el que que nos fue también era doctor Carlos Adames también saluditos y Azucena Gutiérrez ah ya lo leímos también muchas gracias oigan bueno pues ya nos vamos hermanitas muchas gracias por haberse conectado por haber estado aquí con nosotros de madre ardiendo Fer Villa saluditos también este los esperamos hoy a las ocho de la noche en Jorjito Carvajal para este y llamada hermanita saber de qué hablamos saber de qué hacemos el día de hoy no tengo nada armado nada planeado pero como ni como ni te sobra chisme voy a hacer chisme y tú a qué hora te vas a conectar Fili diez y media de la noche mi Jorjito diez y media por ahí los espero en el canal del Fili antes obviamente a la pijamada y este recuerden pues que se nos acabó la semanita pero el próximo lunes ya estaremos de regreso con todo ah quién es tú ah los muñecos de papel muñecos de papel ay el único que ahí no entraba era Pedro Fernández no sé para qué lo metieron ahí que tenía que ver pero pues mira este entonces ya el lunes estaremos de regreso mi Jorjito y cada vez más cerca de la rifa el próximo treinta y uno de octubre se va un iPhone nuevecito también se va nuestra computadora listísima ya empaquetada para que algún alguna persona de las que nos ven la tenga en su casita y pues hacer con ello lo que quieran claro ya nos vemos hermanitas muchas gracias por haberse conectado fuimos casi veinte mil personas conectadas gracias esto fue en shock en shock gracias gracias nos vemos en la noche bye bye hermanita cuídense adiós perdóname si te nombro mi muñeco de papel perdóname cántales happy birthday y a los doctores sí salí y yor así happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear doctor happy birthday happy birthday happy birthday to you to you doctor besitos mi doctor besitos cuídense hermanitas bye bye